La 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 Yo siempre soñé En contra del amor no hay nadie que lo pueda pegar Puedo decirle el mundo, eres para mí En contra del amor no hay nadie que lo pueda pegar Fuera del mundo, eres para mí ¡Adiós vamos, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós vamos, amigos! ¡Adiós! En contra del amor no hay nadie que lo pueda pegar Puedo decirle el mundo, eres para mí En contra del amor no hay nadie que lo pueda pegar Puedo decirle el mundo, eres para mí En contra del amor no hay nadie que lo pueda pegar Puedo decirle el mundo, eres para mí En contra del amor no hay nadie que lo pueda pegar Puedo decirle el mundo, eres para mí ¡Gracias!